¡Ey! Pero... ¿Vas a estar aquí? Claro, venía a grabar un vídeo. Pero a mí no me han avisado ni nada. No hace falta que te aviso. Este ya es tu canal, ¿no? Si, la puta ama. Este ya es tu canal, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, a ver. ¿Qué vamos a grabar? Dime. Pues yo quiero retarte a un footgraf. ¿Un footgraf me va a retar? ¿Pero tú sabes lo que es un footgraf? Sí. ¿Qué es un footgraf? Algo del FIFA. Algo del FIFA, ¿no? Sí. Me ha retado a un footgraf y quien pierda, bueno, va a hacer el reto diferente. Si María pierde, o sea, si María pierde, se comerá una cucharada de sal. Y si yo pierdo, me va... Se le ha ocurrido la maravillosa idea de pintarme, de maquillarme. No, te maquillas tú solo. Yo le digo lo que tiene que hacer y él se maquilla. Igual que yo con el FIFA, pues ya sé. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Bueno, pues estamos ya en el footgraf. ¿Y qué va a conseguir el reto? Pues yo voy a sacar cinco jugadores. Como ya sabéis que es el footgraf todos. Yo saco cinco jugadores y el que más media tenga, pues yo lo elegiré. María escogerá el siguiente jugador y el que más media tenga, pues ya elegirá. Si el mío es de mayor media, pues me suma un punto. Si el de suyo es de mayor media, pues ella se suma otro punto. Y al final el que más puntos tenga, pues será el que gana y o se cubra la sal o me tendré que maquillar. Así que bueno. ¿Cuál formación cogemos? La que tú quieras. Vamos a coger la que tú quieras. Cinco, dos, dos, uno. Cinco, dos, dos, uno. Sí. Vale. Esta está bien. María controla. Vamos. Primero yo. Capitanes. Ojo. Messi para mí. Primero era yo. Ah. Pues yo voy a coger a Messi. Medio 97 y encima del delantero. Yo creo que va a ir bastante bien. Venga. Elige la posición que tú quieras. Puedes coger de ahí abajo o de la alineación. ¿Ese? Sí. ¡Uf! ¡Eso es muy bueno! Vale. Este punto me lo llevo yo. He conseguido los 97 y media yo y María 93. Tú eliges que tú quieras. Pero el punto me lo llevo yo porque he sacado a Messi de 97 y María a... 1-0. No pasa nada. Vamos. 1-0. Vale. Vamos. Hostia. Te gané. Espérate. 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 1-1. No, no, no. Todavía no. Sí, sí. 1-1. Que la siguiente elección. Joder. Bueno, pero era un súper bajo esto. Ya, ya. Por eso digo. Venga, elige ahora tú la posición que quieras. Quiero... Espérate. Empate, tío. 2-1. Vale. Ella ha conseguido... Como hemos empatado, vamos... En los empates nos sumamos un punto. Seguimos igual. Vale. Yo voy a coger ahora el MC. Venga, Modric. Ni cago en la puta. Ay, qué mal. F***. Este punto va a ser para ella porque vaya. Joder. Quiero coger el tren. A ver. Venga. 2-2. 2-2. Siguiente MC. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Voy a coger a... Tiros. Voy a coger a todos porque... Pero el de mayor media es de 89, eh. El que me ha tocado. Te he ganado, te he ganado. Alves me encantan. Cuando se ponen a ball. Joder, tío. 3-2. Coge las posiciones mejores, tío. Neymar. Esa no es un sancho. Te voy a coger aquí porque si no... Ja, 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 ja. ¿Cómo vamos? Eh... 4-3 para ti. Bueno, me dio 84. No está... Tampoco muy alta. Se puede superar. Nadie aquí. Vamos. ¿Portero bueno? Vamos, Keylor. 4-4. 4-4. ¿O no? ¿O sí? No, no. 5-3. Vamos. Vamos, Keylor. 5-4. 5-4, eso. Ja, 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 ja. Bueno, ahora no quiero que me supere, vale. Venga, liste. Ay, listo. Te voy a ganar. Vale, vale. Aquí era difícil que me supere la CD. 5-5. Uh, Cristiano. Vamos. Oye. Siente. Venga. Tiene que superar. Va a ser difícil porque ya hay pocos jugadores. Vale. 6-5. Estoy ganando. Remontada. Qué suerte a ese tío Cristiano. Vamos, aquí. Uh. Costa. Lamb de 90. Bueno, 90 de media, yo. ¡Mi cago en la hostia, tío! 91 por 1 de media, tío. Venga. Vale. Última elección. Estamos empatados, ¿eh? Así, ¿no? Última elección, tío. Porque ya al siguiente no hay otro más. Bueno, bueno. Medio 86, tío. Creo que alguien se va a malquitear. Creo que alguien se va a malquitear. Creo que alguien se va a malquitear. Medio 86. No quiero mirar. ¡Empate, tío! Me cago en todo. A ver. Empate 7-7. En todo. Eso no lo tienes en mente, ¿eh? Bueno, pues hemos quedado empate. Vamos a hacer las dos cosas. Porque si hemos quedado empate, va a haber que hacer las dos cosas. Así que, bueno. Me va a tocar maquillarme y a ella comerse una cucharadita de sal. Así que, bueno. Cortamos esto y ahora volvemos. Y bueno, estamos ya aquí para cumplir el reto. Ella se va a comer un poquito de sal. Lo quiero. Y yo me voy a tener que maquillar. Así que, bueno. Como hemos empatado, vamos a tener que pingar los dos. Así que María va a coger un poquito de sal. Bueno, aquí tienes agua por si... Por si no puedes, venga. Me muestra ahí que está conmigiendo sal. Y para dentro. Y saqué... Me saqué de aquí en el vientre. Ah, qué partida. ¿Está bueno o qué? No. Me voy a botar, ¿eh? Aquí. Vale. Pues ya está. María ha cumplido el reto. Y ahora me toca a mí. Me cago en el toque. ¿Quién me mandaría a mí hacer esto? ¡Qué bien! Venga. Ahora esto que es anti ojera, pero... En verdad no es, pero yo lo uso. Vale. La ojera, ¿no? Ay... Venga, ahora aquí. Con los deditos así. Sí, 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 sí. Vale, ahora toca el paso más difícil para todas las chicas. Eyeliner. Eyeliner. Te tenés que hacer justo para encima de las pestañas así y hacer como una pequeña línea. Me dices youtuber para esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Te vas a mirar, te quieres muy torpe. Normal, yo no me pinto todos los días, ¿sabes? Te me tiras para poder chicas. Yo no te tocaría el más sobre, güey. ¡No todo! ¡Ah! Es que asquito me da. Ya está, ¿no? A ver cómo ha quedado. Está muy guapa. Ay, Dios mío. Lo que hay que hacer es por los retos estos. Así que, bueno, gente. Espero que os haya gustado muchísimo estos vídeos. A lo mejor algún día vuelve María si vosotros dais muchos, muchos likes. 2.500. ¿2.500? ¿Tú crees? ¿O más? 3.000. 3.000. Vale, pues 3.000 likes y María volverá al canal. Ya inventaremos alguna otra cosa para que vuelva. Así que, bueno, gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós.